Si llegan a esa cama de 15 esa me vuelvo a la mía En este video les voy a traer una partida en solitario que igualé mi récord en solo Que mi récord en solo es 21 kills Que bueno, muchos capaz que piensan que es 32 Pero no, eso es en solo vs squad, o sea contra 4 Que tu es en solitario con una cuenta mía Que mi récord lo hice ya hace mucho tiempo de 21 Y en esta partida lo igualé Era solamente una kill más y lo superaba Pero bueno, lo igualé, así que espero que les guste mucho Y dejen un like si les gusta Chau gente Un año con una pared estuvo esto Un año con una pared estuvo esto No puedo ¡Gracias! 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 No sé si ya se van ustedes en un rato o qué Pero yo ahora me tengo que desmuteo Razer Black Widow Eso no sé, eso está todo desconfigurado Lo tienen que arreglar Yo tenía ese teclado Pero se lo di a mi hermano Porque hacía mucho ruido Con las teclas, ¿viste? Como era mecánico Hacía mucho ruido Y bueno, se lo di a mi hermano Ya que él no streamea nada Ah, la mierda Estás de ruta, bebé No, un segundo Faltaba a mí Oh shit, qué tiro que le puso, eh No, un segundo ¿Por qué? No, un segundo No, a mí también me lo hizo La concha de mi hermana, boludo Y si me cae él también Por favor, te lo pido, eh No, amigo, no, 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 no ¿Mate a los dos yo? ¿O mate a uno? ¿Alguien sabe? No sé si mate a los dos No tengo ni idea No, 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 no Viene en la zona, eh Oh, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no.